Hey, yo, yo, nigga, tengo un Marte en Capricornio, le doy atención pasado los 18 años Individual estratega, me di cuenta del que mucho pide, poco entrega No me importa la fama, no busco que mis temas las peguen Mis temas son los que te hacen ver la realidad y es así que pega Sigo manteniendo mi fe y mi constancia, mis dos ojos saben que las mentiras ciegan Abro el tercero como una omnipotencia, mis pensamientos van más rápido que esos ovnis con potencia Solo dame un poco de tu labia pa' sentir la estencia, el esfuerzo me enseñó que hay que tener paciencia Todo llega, todo llega, todo llega, todo llega Estoy harto de estos man, pero no me construyo de Iron Man Yo tengo la barra de hierro y por las esquinas se están pidiendo más Prefiero tener 10 oyentes que mil ratas, mi rap lo escuchan sagradamente como aplicaban bata Estoy yendo a cada compi con 3 bondi de ida y las vueltas a zapata El diablo rojo no le hace nada a zapata Próximo hit va a ser el pri con Juan en la bata No quiero pegarla, quiero encontrarme, dame más regata para ser más constante Ahora es fácil lo que me costaba antes, cambian banderas como Diego Costa Yo soy verdadero, nunca te voy a decir mentiras La autenticidad me respeta por tirar la posta La autenticidad me respeta corta Oh